En este periodo que estamos por iniciar, según nuestros cálculos en migración, necesitamos atender alrededor de 235 mil viajeros que ingresarán y saldrán de Opreyes. Diferentes fronteras del territorio nacional, lo cual representará un alza del 29% en comparación a las mismas fechas del año anterior. Hemos dispuesto dos días de horario extraordinario, que son el lunes 1 y el martes 2 de agosto en cuatro de nuestras sucursales. Cascadas, comodarios de 8 a 4 de la tarde, Santa Ana, San Miguel y Sultán estarán atendiendo de 7 y media de la mañana a 3.30 de la tarde. Durante estas dos jornadas extraordinarias, atenderemos por orden de llegada a las personas que necesiten realizar cualquier cálculo migratorio, cuáles son, emisión de pasaporte o renovación, revisión de actas notariales, prechequeo de excursiones, servicios de extranjería, entre otros servicios que estamos brindando. Aprovecho para recordarles a las empresas que se dedican al transporte turístico, que tenemos a su disposición nuestro servicio de prechequeo terrestre, el cual agiliza y facilita el paso de grupos grandes de turistas por nuestras fronteras. En este punto,